Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que son Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo, pura mafia de la calle No es cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi el rancro, llevo pa' las plebes Y un antro fresón, el que puede, puede Cotájele, haciendo verde Vena larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto, pa' bueno los hago Ya, ya, bien jalados viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope, arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Por aprevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del 19 Un antro fresón, el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno los santos Agua Agua